En el fondo de mi alma, una dulce quietud se difunde embargando mi ser. Una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz la que da nuestro Padre eterno. Le ruego que inunde por siempre mi ser. Sus ondas de amor celestial. Paz, paz, cuando sepas es aquella que el Padre nos da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser. En sus ondas de amor celestial. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser. En sus ondas de amor celestial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!